La trayectoria de Lorenzo Omar, por Milton Rúa de Moret. El pintor, cartelista y caricaturista Lorenzo Omar nació en Puerta de Tierra el 10 de septiembre de 1913 y fue criado en una familia vinculada con las artes. Omar marcó una importante época del arte puertorriqueño. Tras graduarse de la Escuela Elemental en 1928, se trasladó con su familia a la ciudad de Nueva York. Cuando regresó a Puerto Rico para el año 1950, fundó el Centro de Arte Puertorriqueño junto a otros reconocidos artistas puertorriqueños como Félix Rodríguez Báez, José Antonio Torres Martino y Rafael Tufiño. El propósito de este centro fue promover la cultura puertorriqueña a través del arte. Se presentaron exhibiciones individuales y colectivos. Además, se ofrecieron talleres de arte. En el año 1952, asumió la dirección de la División de Educación de la Comunidad, del Departamento de Instrucción Pública. Lorenzo Omar trabajó en el Instituto de Cultura puertorriqueña en el taller de arte gráfica que él mismo creó en el 1957. El mismo Omar fue el que diseñó el logotipo del Instituto de Cultura puertorriqueña, agencia gubernamental creada en 1955 con el fin de conservar y promover los valores culturales puertorriqueños. En este taller de arte gráfico se trabajaron cientos de carteles, muchos de ellos promoviendo actividades culturales y exposiciones de artesanías. Su amor por el arte y el deporte lo llevó a realizar el cartel de los octavos Juegos Panamericanos que se celebraron en San Juan en 1978. Lorenzo Omar junto a otros artistas marcaron una importante época del arte puertorriqueño. Su trabajo refleja una crítica a lo que fue el acontecer político, social y cultural de Puerto Rico y que podría ser hasta un espejo del país como es hoy. Don Lorenzo Omar, orgullo de Puerta de Tierra y de todo Puerto Rico, falleció en San Juan en febrero de 2004. Busque ahora el resto de la historia en El Adokin Times.